Y con tus ojitos cerrados, vamos a poner una música que nos ayude a envolverte en un estado de relajación más profunda del que ya te encuentras. Comienza a hacer respiraciones lentas y profundas. Y esté consciente en tu corazón. De que vives y moras ahí en el interior de tu corazón, tu conciencia. Ahí estás ahora. Y desde ahí siente amor por ti mismo. Y expande ese amor color rosa. Si lo quieres ver del color rosa, espándalo a todo tu cuerpo. Y ahora siente amor por la Madre Tierra y luego por el Padre Sol. Y así conectado a la Madre Tierra.